Vladimir Petrovich Kutz, nacido el 7 de febrero de 1927 en Alensk, Ucrania, fue un corredor soviético a larga distancia que fue campeón olímpico de los 5.000 y 10.000 metros en los Juegos de Melbourne 1956. Kutz era oficial del ejército y a nivel internacional se dio a conocer en los campeonatos de Europa de 1954 celebrados en Berna, donde ganó los 5.000 metros derrotando a los grandes favoritos, y batiendo el récord mundial en 13 minutos 56 segundos 6 centésimas, colocando el primero de sus cuatro récords mundiales en esta prueba. En los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, era uno de los favoritos de los 5.000 y 10.000 metros. Poco antes de los Juegos Olímpicos se había establecido en Moscú un nuevo récord mundial de 10.000 metros. Kutz lideró la prueba de principio a fin. Ninguno de sus rivales pudo seguirle el paso, ganando cómodamente la competencia. Cinco días más tarde le ganó la final de los 5.000 metros, consiguiendo su segunda medalla de oro y se convertiría en el tercer hombre en la historia en hacer el doblete entre los 5.000 y 10.000 metros en los mismos Juegos Olímpicos, tras Emil Satopek en 1952. Para 1957 estableció en Roma su último récord mundial en los 5.000 metros, una marca que permaneció imbatida hasta 1965 cuando la superó el australiano Ron Clark. Kutz se retiró del atletismo en 1959. Falleció de un ataque al corazón el 16 de agosto de 1975 en Moscú a los 48 años de edad. Sin duda alguna, Kutz es reconocido como el mejor fondista que hubo en la historia de la Unión Soviética.